En este tutorial voy a mostrar como usar la herramienta Gainsaurus para editar los niveles del juego MadMisGameTribute para MSX VR. Lo primero que debemos hacer es descargar el código fuente del juego, que se encuentra en un repositorio de Github. El primer paso es crear un directorio nuevo en la unidad C, llamado MMG. Accederemos a este directorio y con el comando wget descargaremos el fichero que contiene el código fuente del juego. Una vez descargado, debemos descomprimirlo usando la herramienta ZipTool. Comprobamos que se haya descomprimido el fichero y ejecutamos el juego para chequear que todo funciona correctamente. Foto de la Universidad de Catarina de Catarina. 2,0 . El 5,0 , . Un Ditado de la Universidad de Catarina. 2,0 El 5,0 , 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 . El siguiente paso es ejecutar la herramienta Gensaurus. Desde esta herramienta cargaremos el nivel 1, que es el fichero estaje01.wgs, para los que saben inglés, state01.bgs, comprobar que estáis en la ruta correcta. Ahora aparece una pantalla preguntando en qué directorio tenemos el fichero de texturas paletafase1.png, porque no lo encuentra. Entonces debemos seleccionar el directorio Textures y hacer clic en el botón Select. Muy bien, ya tenemos medio camino hecho. Ahora sigue los pasos que se muestran en el vídeo para abrir el Mapper Editor. Podemos mover las herramientas del Mapper Editor en pantalla para adaptarlo a nuestro gusto. Ya tenemos el mapa en pantalla. Ahora podemos hacer uso de las herramientas que tenemos abajo, que es el Tile Set, y vamos a elegir un Tile y pintar en nuestro mapa para que veáis cómo funciona. Vamos quitando bolas. Ahora elegimos la bolita y vamos a colocar bolas dentro de nuestro mapa. Como veis es bastante sencillo. El siguiente paso que vamos a hacer es limpiar parte del mapa y redibujar esa parte del mapa que hemos limpiado. Ahora voy a usar una especie de copypaste para llevarme una zona del mapa a otra zona. Entonces me voy a lo que quiero copiar, pulso Shift de la izquierda, arrastro el ratón y selecciono. Se ve en verde y como veis cuando muevo luego el ratón se va viendo esa sombra amarilla que es donde se va a pegar lo que he copiado anteriormente. Voy a repetir el proceso varias veces hasta tener un total de tres cajas. Sigo haciendo algunas modificaciones en el mapa. Y ahora voy a añadir dos nuevos enemigos dentro de este mapa. Como he puesto un enemigo troll en el mapa necesito poner la retroexcavadora, ese Tile, para que Pacman cuando coja dicho icono, pueda transformarse en una retroexcavadora y desenterrar las bolas que ha enterrado el troll. Si por casualidad se os olvida poner el icono de la retroexcavadora, lo que ocurrirá cuando lancéis el juego es que el troll va a aplastar las bolas pero Pacman va a ser incapaz de cogerlas. Ahora voy a poner unos Tiles especiales que son unas bolas azules que valen el doble de puntos que las bolas normales, las blancas, y tienen la particularidad de que tienen una flecha direccional, de modo que cuando Pacman coma esa bola azul debe seguir de forma incondicional la dirección de dicha flecha. Y además mientras está siguiendo esa dirección no puede salirse del camino. Como verás, arriba en el nombre del fichero aparece un asterisco. Eso significa que hemos realizado cambios en dicho fichero y que no se han salvado. Así que vamos a salvar los cambios, a cerrar el Gamesaurus y probamos las modificaciones que hemos realizado en el nivel 1. Antes de ejecutar el juego, primero debemos modificar una línea de código en el fichero estaje01.wgs. Vamos a cambiar la ruta donde se encuentra el fichero paleta fase1.png. Guardamos los cambios realizados en el fichero. Fíjate bien que la ruta sea la correcta, la que aparece en el vídeo. Si no es la misma, no va a funcionar. Y por último vamos a ejecutar el juego otra vez para comprobar y chequear que los cambios que hemos realizado en la pantalla o fase01 están bien, son correctos y es justo lo que hemos puesto. Fíjate bien que la ruta sea la ruta sea eliono. Así de fácil y sencillo es editar niveles para este juego. Ahora vamos a echar un vistazo a la paleta que hemos estado usando y para ello vamos al directorio de texturas y vamos a abrir el fichero paletafase1.png para que veáis el tileset. No olvidéis echar un vistazo y leer bien la documentación que hay en la wiki que te indica que tiles dentro del tileset son tiles que pueden ser editables para hacer nuestros propios niveles personalizados y cuáles no se pueden editar porque realmente romperíamos el juego como pueden ser los enemigos, los rayos, etcétera. Bueno espero que hayáis disfrutado con el tutorial disculparme por hablar así un poco robot pero es que si no el youtube no saca los subtítulos. Enjoy! ¡Gracias! ¡Gracias!